Espérate, ¿qué es lo que tú quieres, Grillo? Yo lo hago de música. ¿Para qué? Con música. ¿Para qué? ¿Para vivir música? Sí. ¿Para enseñarles a ver qué fue lo que tú pediste? ¿Cuál fue? ¿Para dónde se te pedía? La boca, bro. ¿Aún? ¿Nos machamos? La boca. ¿Y cuál es el amor suyo? Nego. ¿Todavía? Sí. ¿Eso está feliz? ¿Eso fue tu primo amor? Sí, eso fue mi primer amor. Y el último. Y el último. ¿No voy a conseguir más de ahí para acá? ¿Y tú lo sé qué querías? Con ropa, lo está allá. 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 ¿Cómo es lo que le dices? Con ropa, lo está allá. Sí, porque le creo que lo vayan para Jarián. ¿Está mal lente? ¿A quién? Que lo vayan para Jarián, compadre. Sí, sí, sí. ¿Lo vayan para Jarián? No, a ti, porque lo vayan para Jarián. Vea, esto es el doctor que dice eso. ¿Qué, no? Las miradas, ¿y cómo es que se llaman sus hijos? ¿Ah? ¿Y sus hermanos? ¿Qué no sé? ¿Qué? 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 ¿Cómo me llamo yo? Bueno, porque el nombre es tuyo, porque fue a Saltía en Poché.